Mañana, mañana pasamos de nuevo esta mano, al comienzo. Esta, esta fue la mano de ayer. Una mano para la polémica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque algo tan importante para una familia, como el casamiento de un hijo o de un ahijado, queda un segundo plano por culpa de un partido de fútbol. Tito, ¿estás ahí? Hola, Peti, ¿cómo andás? Tito, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Bien, luego de la pausa vamos a hablar con la audiencia sobre esto. Tito, ayer me imagino que pusiste la cabeza en la almohada y reflexionaste. Sí. Bien, me alegro muchísimo. Vamos todavía. Me alegra mucho que hayas, bueno, priorizado el amor de la familia, que es mucho más importante que un partido de fútbol. Sí. Vas a ver qué lindas fotos te voy a mandar, Peti, sentado en el sillón ahí, mirando el partido. Ay, Dios mío. No, pero pará. Yo te pregunté si reflexionaste para ver si te diste cuenta que lo que estabas haciendo era incorrecto y que deberías ir al casamiento de tu ahijado. No, 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 pero no, no voy a ir, Peti, voy a quedarme a mirar el partido. No, no, no voy a ir al casamiento de tu ahijado. Me voy a quedar a mirar el partido. Del hijo de tu hermana. Sí, sí, sí. Pasan los días y quedan muy poco tiempo para el partido del próximo viernes a las 11 de la mañana. El casamiento es a las 11 y media en el registro civil. Atención a él. Claro. Sí. Hoy estaba hablando de eso justamente con mi señora, entre que se aprontan y todo y se van. Le dije, para mí a las 10 se tendrían que estar yéndole. Sí. Entonces ahí nosotros nos quedamos tranquilos preparando todo para el partido. Pero, Tito, ¿se casa tu ahijado? Sí, claro. Y sí, 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 se casa mi ahijado. Y sobre mi ahijado te lo hago con toda mi alma. Es como que fuera mi hijo. ¿Y entonces? Pero él sabe que yo me voy a quedar a ver Uruguay. Y que lo voy a hacer de corazón. Luego de la pausa. Chau, Tito. Pará, pará, no me cortes, pará. Dejamos una sola. No, 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 no. Una sola. No sé. Que la audiencia decida. Atención. Que la audiencia decida. Si la audiencia dice que yo tengo que ir al casamiento, voy al casamiento. Si la audiencia dice que me queda a mirar el partido, me queda a mirar el partido. Palabra de caballero. Palabra de hombre. ¿Qué sacamos? 10 llamadas. Sí, 10. 10 llamadas. Ahí va, ahí va, 10 llamadas. Si 10 llamadas dicen que me queda a mirar el partido, me queda a mirar el partido. Si dicen que vaya, voy. ¿Lo hacemos ahora? Cuando vos quieras. ¿Lo hacemos ahora y luego de la pausa? Sí. Hacemos un dos opciones sobre esto. Sí, sí. Pará un momento. Atención. Yo tengo un montón de mensajes, Tito, que cayeron ayer y ya también cayeron hoy. Tito, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Uno dice, bien, Tito, es Uruguay. Otro dice, un crack el tipo. Tito es un enfermo, pero que tampoco vaya a la fiesta. Arriba, Tito. Quedate a mirar el partido. Estoy con Tito. Qué grande, tienes razón. Tito, no rompas la cábala. Te banco, Tito. No vayas, Tito. Dejen a Tito quieto. Tito. Ah, Pesci, no voy. Me quedo en el partido. No, pará, no. Al ciento uno nueve mensajes de texto. Los mensajes al ciento uno nueve. Y a partir de este momento, al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve, las tres líneas de comunicación telefónica. Tito en el partido o Tito en el casamiento. Ahí va, eso me gustó, Pesci. Dos, tres, cuatro, cinco. Esperá que estoy armando la hoja de votación. Diez, ¿te parece? Quince o quince. Quince. Quince, once, doce, trece, catorce, quince. Tito, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Quince oyentes. Está. ¿Listo? Tito, ¿estás listo? Sí, dale, dale. Hola. Hola, Pesci, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién es? Mauro, ¿cómo andás? Mauro, bienvenido. Mauro, Tito está en la línea. Tito, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, Mauro, vamos arriba, ¿todo bien? Vamos arriba. Tenés que quedarte a ver Uruguay, máster. Uruguay nomás, Uruguay nomás. Uruguay nomás, vamos arriba que ganamos, ¿eh? Salimos campeones. Dos palabras, dos palabras, Uruguay nomás. Pará, Mauro, Mauro, se casa el ahijado. ¿Qué? No importa, che, vamos Uruguay, carajo, que vamos a salir campeones. ¿Tito? Sí. Bueno, arrancaste ganando, ¿eh? Vamos arriba. Hola. Hola, Petit. Hola, ¿quién sos? Beatriz. Hola, Beatriz, bienvenida. Bien, bueno, gracias. ¿Beatriz? Sí. Dime. ¿Se queda mirando a Uruguay? Que se quede. Y a ver, que le pregunte al ahijado a ver qué hace él en el lugar de Tito. El ahijado tiene más ganas de quedarse al mío en el partido que casarse. Que casarse. Para vos, Tito, se tiene que quedar. Que se quede. Uruguay nomás, Tito. Tito. Sí. Te dijeron Uruguay nomás. Uruguay nomás. Yo no puedo creer esto. Hola. Hola. ¿Quién es? Y soy Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Tito tiene que quedarse a ver el partido. Tiene que ir al registro civil. Tiene que ir al registro civil. Muy bien. ¡Carajo! Vamos todavía. Laura, Tito te está escuchando. Salúdalo. Buenas tardes, Tito. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo también soy hincha de Uruguay. Pero ¿sabés una cosa? Primero es la familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tito. Ja, ja, ja. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién sos? Nancy. Hola, Nancy. Tito, ¿se queda a ver a la Celeste o va al registro? Tito, no te muevas de ese sillón, por favor. No te muevas. Tito, ¿escuchaste? Tito, vamos arriba, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Como dijo el maestro Tavare, Uruguay nomás. Tres a uno. Dios mío. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estás? Muy bien, quinto. Estoy con Tito. Estoy con Tito de una. ¿Pero qué quiere decir estoy con Tito? Sí, quiere decir que tiene que quedarse a mirar el partido. Tito, ¿estás escuchando? Sí, Peti, sí, Peti. Y cada vez más uruguayo. No, no, no. Lo bien que hace, lo bien que hace. Pero se casa al aijado. Y bueno, que se case otro día. Que suspende y se case otro día. Sí, señor. Que lo suspende y se case otro día. Me gustó. ¿Qué? De una. No, no, no te puedo creer. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Peti? Soy de acá del Chuy. ¿Quién sos? Soy Soledad, de acá del Chuy. Sole, ¿y ahí en el Chuy por quién, hincha? ¿Por Brasil o por Uruguay? No, estoy entre medio, pero Uruguay nomás. Te mire Uruguay que no lo vamos a ver más. Somos campeones del mundo. Sole, ¿qué hacemos con Tito? Tito, por favor, quédate a ver el partido, Tito. Vamos nosotros, vamos a Uruguay. Vamos nosotros. No te puedo creer. Para Tito, ¿qué gritaste? Vamos arriba nosotros, vamos arriba a Uruguay. No te puedo creer. Bueno, tres, cinco votos a favor. Hola. Hola, ¿qué haces, Peti? Enrique. Sí, escuchame una cosa. Sí, está Tito escuchándote. Sí, Tito, escuchame una cosa. Estás mal lo que estás haciendo. ¿Ah? Está muy mal, pero como es por Uruguay, se perdona y seguí en el sillón. Tu sobrino que se case cuando quieras. ¿Estamos? Bueno, vamos arriba, gracias. Vamos Uruguay, vamos Uruguay. Uruguay nomás. No puedo creer. No puedo creer, le dice, está muy mal, pero hacelo. ¿En qué cabeza? Hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién es? Nico. ¿Qué haces, Nico? Estoy bien. Bien, ¿está Tito escuchándote? Tito. Sí. Quédate en tu casa, si yo voy a la partida, muchacho. Ni me muevo. No. No, 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 no. Bueno, vamos arriba. No te puedo creer. Tito. Tito. Es Peti. Sí. Hasta ahora, ocho votos. Ocho votos hasta ahora. Sí. Sí. Siete. A favor de que te quedes a ver a Uruguay. Sí. Uno. A favor que vayas al casamiento de tu ahijado. Sí. Uno más. A favor de Uruguay. Atención. Y el loco la pico. Y el loco la pico. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo te va? Bien. Rosa, antes de que emitas tu voto públicamente. Sí. Quiero decirte una cosa, no es para meterte presión. Decime. Van ocho votos, tu voto es el noveno. No, 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 no me influye la presión. Lo tengo claro. Eh, de los ocho votos, siete votaron para que Tito se quede en la casa mirando el partido y uno para que vaya al registro civil al casamiento de su ahijado y sobrino. Rosa, ¿Tito te está escuchando? ¿Tito estás escuchando? Sí, ¿cómo no? Adelante, adelante, Rosa. Hola, Rosa. Tito, que no quiera el casamiento. Es tu sobrino, es tu ahijado. ¡Ay, sobrino! Bueno, Rosa. Gracias por tu consejo. Dale, Tito, aflojá. Dale, te mando un beso, gracias, Rosa. Dijo que aflojes, Tito. No, yo aflojo estoy, pero no voy a ir. ¡Flojó! No, pará. Atención. No, 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 falta, falta, falta. Si de acá, hasta el final de los votos, todos dicen, anda al casamiento, vas a tener que ir. Y si uno dice que no, Uruguay no más. Sí. Ahí está, pero tres, seis, siete a favor de Uruguay no más, dos a favor del casamiento. Bien. Bien. Si diez, once, doce, trece, catorce y quince dicen al casamiento, vas al casamiento. Está. ¡Hola! Hola. Hola, Peti. Hola. Hola, Tito. ¿Quién sos? Hola, ¿cómo estás? Mónica. Mónica. No quiero meterte en presión nuevamente, pero tu voto podría definir. ¿Tenés sobrinos, Mónica? No, no tengo. ¿Hay cagos? Sí, tengo. Bueno. Tengo. Mónica. Tito, te está escuchando. Y yo, ¿qué querés que te diga? En este momento, como estamos con la selección, le diría que se quedara a ver el partido. Pero es el ahijado y me parece que tiene que cumplir, como buen padrino que es. Así que yo le pediría que fuera rapidito, todo rapidito, y que se meta en cualquier bar a ver el partido. Para no romper tanto la cábala. Perfecto, Mónica, gracias. Tito. Te escucho. Era un partido fácil. Era un partido fácil. Era un partido fácil. Pero lo gano los uruguayas, Peti. Tres, seis, siete a favor del partido. Tres a favor del casamiento. Bueno, vamos arriba. Hola. Esto es importante, atención, ¿eh? ¿Estás listo? Sí. Sí. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Estadito, hola. Hola, ¿quién es? Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Andrés, no quiero meterte presión. Pero tu voto define. Presión no, estoy grandecito ya. ¿Tenés sobrinos, tenés ahijados? Tengo, sobrinos, tengo ahijados. Y Tito es un grande, que se quede sentado en el sillón. Uruguay nomás. Uruguay. Sí, uruguay nomás, Andrés. Uruguay nomás. Tito, a ver lo que vamos a ganar. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Vamos arriba. Que festeja la noche, todos juntos en familia. Como dije yo, es el sitio. Sin duda. Gracias, Tito. Gracias a vos. Gracias, Tito. Soy celeste, soy celeste, celeste soy yo. Vox Populi, Vox Dei, dicen en latín. La voz del pueblo es la voz de Dios. Sí, como dijo Ortigán, pues sí. La voz de la audiencia es la voz del soberano. Ahí está. La audiencia dijo que podés quedarte a ver el partido. Uruguay nomás, Pech. Vamos a ver qué opina la audiencia luego de la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de esto. Clasificó Inglaterra por penales. Pobre, el golero de Colombia está destrozado. Obvio. Deberían eliminarse los penales, eh. Porque es suerte. Nos vamos a la pausa. Patín al 101-7. Parque al 101-7. Canta cuentos al 101-7. Todos los sorteos para vacaciones de julio. Luego de la pausa, la polémica con Tito. Quietito, eh.